Las gafas están hechas por un lado de cerca puntual, ya que es la estructura lisa y el tema reflejado en el centro de la obra de este cuadro. Al igual, las gafas cuentan por una tecla de piano, dado a que es el uso de la obra de este cuadro. Por otro lado, el maestro de lentes está diseñado en la filina, los cuales hacen una ropa y el reta del simbolo de reciclario. Algo que preocupa mucho al trabajo en YouTube. Espero que las gafas sean de la matriz como ya posible, que hayas formas de diseñar, como ellas exactas, para vosotros. Muy bien, ¿lo venimos allá? No. Estas gafas están diseñadas para el uso diario del diario frecuente. Tienen dos modalidades. Modo del diario normal, como lo están viendo, y modo de los curvos, que es para dormir. Entonces, ya que mi cliente ha tenido que hacer muchos viajes largos, es de conocimiento común que el cambio de horario aún nos afecta mucho. Estas gafas están diseñadas para que, durante el vuelo, puedan hacer cuantas siestas sean posibles, con la mayor comodidad. La banda de la cabeza es ajustable para todo tipo de tamaños, y el interior es todo negro para que no haya pistas de meternos. La pregunta es, ¿no? La pregunta es Bueno, una vez puestos al riesgo con Vicente, le parecía una idea, la de hacer una etapa que se ve por su caso de realidad virtual, así que después de haber hecho otros hijos la de estar bastante cintropeño, porque antes de nada más nos esperaba, mi hermano menor me ha dicho que la idea ya existía. Entonces, es verdad que los niños de Evo, pues llevan trabajando en el proyecto de Evo con el nombre de Google Cargo, bueno, dije, Henry Ford inventó el automóvil, pero los autores dominan el mercado, después de realizar algunos diseños existentes, decidí participar en el juego de Google, corregir mis fallas y estar en la etapa, adicción, adicionó el TEMPEX, porque a Google querían, los proténeos. ¿Pero cómo hiciste? ¿Bajaste? ¿Tení un...? No, tenía mi propia idea y decidí participar en el foro de Google, en el foro me dijeron, mira, enviamos este TEMPEX con las fallas que ya se corrigidas, si quieres imprimelo, adicional te vamos a mandar un chip para que damos las fallas, entonces, ¿qué es lo que hiciste? ¿Eso es lo que hiciste en unas semanas? ¿En unas semanas? En unas semanas. ¿En unas semanas? ¿Y cuáles fueron los datos que se corrigieron? ¿Qué era? Por ejemplo, en la corte original nos llevan la banda de ventos, además, los lentes tienen que ser tipo cálidos, porque los lentes normales no sirven, o sea, para poder usar las herramientas, simplemente los lentes foca o síntomas, por un lado. Y, pues, se abriamos el cartón, que no ofrece antes, el teléfono, como el teléfono. No lo tengo. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona? Sí. Bien. Allá. Bien. Bien. Sí. Este grupo. ¿Listo? 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 ¿No? ¿Listo? Unida. Respira. Forra, empiece bien. Yo, amigo, yo, lo he muchacho. ¿Lo he muyimo? Repaso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.